Juan Carlos, igual, igual, Pizarro, solución o capricho? Yo creo que es ninguna de las dos, es un complemento y es bien distinto. Creo que lo que puede hacer, a diferencia de lo que hacía Gullit, es poner de velocidad en la media cancha. Gullit era un tipo que frenaba los ataques de Chivas. Y aparte, lo que creo es que no tenemos a alguien que desequilibrar. Lo que hacía Orbelín muy bien es que se quitaba la primera marca y eso hace que se abran las puntas. En cambio, con el Gullit lo marcaba uno solo siempre y era muy fácil que tuvieran doble marca atrás o uno suelto que pudiera cerrar. Entonces, para mí es un complemento que va a caer bien porque va a abrir espacios en Chivas por la movilidad que tiene. Juan Carlos, nada más te comento una cosa. Un complemento de 10 millones de dólares es como si vas a las hamburguesas y te quieren vender más cara el ranch que la carne. No, me refiero al... Sí, por precio, pero no hay oferta mexicana. Digo, es parte de lo que hay que platicar. No hay tantas opciones. Finalmente, hoy con este sistema donde los equipos pueden tener tantos extranjeros, los pocos mexicanos de buen nivel se van al extranjero. Y ya la baraja que queda aquí está muy recortadita. Y Chivas, que abusan de ellos porque saben que hay dinero y porque son los que los necesitan, siempre será ridículo los precios que pagan por ellos. De hecho, tengo una solución que para ahí les platicaré al rato. Pero parte de lo que yo creo es, no le puedes colgar la etiqueta de solución porque no lo es. Eso que nos quede claro. Para mí va a ser otro Orbelín que va a venir a ser una función que va a destacar y que lo va a hacer bien en Chivas, pero no será la solución.